En términos de ocupación, estamos recuperando lo que se llevaron, el neoliberalismo y la pandemia. En el 2019 el desempleo se ubica en 11,6% en la provincia. Perdón, en el 2019 se ubicaba en 11,6% un beneficio que va a alcanzar a 9 universidades más, 6 de ellas del interior y algunas incluso con varias sedes. La educación fue y será una prioridad absoluta durante nuestra gestión. Comenzó la primera etapa del programa, perdón, no, se aprobó un nuevo diseño curricular. Hagamos las cuentas, con esto revertimos la proporción que había. Lo que queremos es que el lugar, perdón, el que tiene recursos familiares puede contratar un profesor. Si fuera esta su preocupación, sabemos que el camino no es fácil y se va a necesitar no menos esfuerzo, no regalarle nada a nadie, sino más esfuerzo, nadie terminaría el secundario sin aprobar las materias. Y esto es algo al que puede acceder solo aquel que puede pagarlo. Entonces, ¿de qué meritocracia y de qué esfuerzo podemos hablar si no existe igualdad de oportunidades? Hoy hay un nuevo edificio y también una nueva institución. Es distinto el edificio que la institución, lo aclaro porque sí, ¿no? La emoción y la alegría de la comunidad no podría transmitirla, lloraban de emoción.